Septiembre de 1988, Estadio Municipal de la Cisterna es el lugar del Archivo 13 de esta semana. Con el paso de los años se convertiría aquel recinto del sur de Santiago en la Casa de Palestino, que en aquella jornada frente al Puebla de México inauguró un recinto que ya es simbólico para el cuadro árabe en un partido que tenía alta presencia chilena a pesar de tratarse de un rival mexicano porque en él no solo estaban dirigidos por Pedro García, el ex jugador de la Unión Española, también técnico de Colo Colo en su momento, sino que tenía en sus filas a jugadores nacionales como Oscar Rojas, que no pudo jugar, pero sí al Mortero Aravena y al Búfalo Poblete, ex delantero de la Universidad de Chile. Aquí el recuerdo de un partido entre árabes y mexicanos en una inauguración del Municipal de la Cisterna que tendría solo goles chilenos. 0 a 0, recién se inicia el partido de carácter internacional amistoso entre los equipos de Palestino y Puebla de México. Dirigido, dicho, técnicamente por el ex jugador de Unión Española y director técnico de Colo Colo, Pedro García. Fabián Guevara, 0 a 0 la cuenta, hacia la izquierda de su pantalla, Palestino. Polera blanca, pantalón azul, medias blancas, para la visita con Winchan diagonal azul. Perdón, Milton, una vista de la tribuna oficial de acá, del Estadio Municipal de la Cisterna, que ha concurrido acá en la inauguración de este estadio. Ahí a una vista más amplia. Partido de carácter amistoso en la celebración de la jornada inaugural del Estadio de la Cisterna. Transmite Universidad Católica de Chile Televisión. ¡Barrera ya! ¡Barrera ya! Lanzamiento para Palestino. Esta posición sí que es favorable para el remate de Alfredo Núñez. A un 12 metros fuera del área, 10, 11 tal vez, va a preparar Alfredo Núñez. Camiseta 7, ahí está, Núñez. ¡Qué golazo de Palestino! ¡Alfredo Torpedo Núñez, el francotirador de Palestino! Perfecta el impacto de Núñez a la pelota, baja, pega en la base del travesaño y decreta así el primer gol de Palestino en su propio estadio. Otra toma para el gol espectacular de Alfredo Núñez. Yo dije, un hombre que le da muy bien de esa distancia. Bernal, Aravena, por la derecha pide Cosio. Ahí está, Cosio. Se ubicaba Romero. Peligro. Entrada de Poblete penal. Infracción penal, Alfredo Wicic en la entrada de Carlos Poblete, cuando se cumplían los 21 minutos. Lanzamiento penal ha cobrado el juez del partido, como se ve en la repetición. Clarísimo el penal y hizo mal la línea fuera de juego el conjunto de Puebla. Ahí está el pase excelente, profundo para Carlos Poblete. Sale Wicic y derriba claramente a Poblete. Aravena frente a la pelota, Milton. Ahí está, Jorge Aravena. 21 minutos, 1 para Palestino, 0 para Puebla. Atento está Wicic. Aravena. Aravena, gol de Puebla. Jorge Aravena. Ahí está la reiteración del lanzamiento penal, violento. La lógica para un hombre que dispara con la piel izquierda va al otro sentido del arquero Wicic. Pero además, la violencia acostumbrada de Jorge Aravena para anotar la igualdad y no perdonar en este lanzamiento penal que estamos repitiendo desde otro ángulo. Y ahí está la banca, Alberto Luis Ibarra, de Palestino. Y ahí va Poblete, cuidado. Poblete. ¡Oh! De Puebla, de Puebla. Carlos Poblete. Puebla 2, Palestino 1. Parecía que Ibarra la veía venir porque no estaba con buena cara, ¿no? Para Puebla, perfecto. En 34 minutos, Carlos Poblete. Una buena habilitación profunda y el hombre a quien ya habíamos elogiado remata de zurda abajo para anotar el segundo gol del conjunto mexicano. Ahí está el muy buen pase de Jorge Aravena, de zurda, profundo. Entra bien habilitado Carlos Poblete y anota el segundo gol del Edenco mexicano. Tres goles. 2 a 1 gana el Puebla, pero los tres goles de jugadores chilenos. Alfredo Núñez para Palestino, Jorge Aravena para el empate. Y ese hombre, Carlos Poblete, para la ventaja. Interesante valor. Dávalos. Dávalos. Por el centro pide Poblete. La marca de Hernández. Y penal. Ha sancionado penal el señor Iván Guerrero, juez del partido. Que nos gustaría ver en la repetición, Néstor. No ha sido muy clara, aparentemente, la falta. Dávalos el enganche a la última línea. Y Juan Carlos Hernández, sin intención, aparentemente, porque no estiró ninguna de sus piernas. Más con el brazo pudo haber sido falta, más que con las piernas. Y eso es lo que pudo haber sancionado Iván Guerrero al determinar el tiro desde los 11 metros. Y ahí está Jorge Aravena. Minuto 30. Segunda oportunidad de gol para Aravena, ya que convirtió en el primer tiempo lanzamiento penal. Aravena, gol. Tres para Puebla. Uno para Palestino. En el minuto 30. Jorge Aravena eleva a tres para el equipo de Puebla. Tres por uno. El remate de Jorge Aravena deja que se mueva el arquero, que vaya a su izquierda. Ahí vamos a ver la acción. Le amaga, se mueve al lado contrario. Casi al medio le patea a Aravena, que va mirando el movimiento del arquero con la certeza del hombre que le pega bien a la pelota. Wilson Miranda. Tres por uno al marcador. Encuentro liquidado. Que finalizará en algunos instantes. Ahí pide el balón Iván Guerrero. Y el partido concluye. Triunfo para Puebla ante Palestino por tres goles a uno en esta jornada de inauguración de este recinto deportivo acá en la Poblosa Comuna de La Cisterna. Y así en el sur de Santiago nació un nuevo recinto que más de 30 años después solo ha visto a un equipo campeón, que fue justamente el 2018, cuando se cumplían tres décadas de la inauguración y fue palestino ganando una Copa Chile. Un recinto que además, según contó en aquella época el presidente de la Universidad de Chile, Waldo Green, estaba pensado para la U, pero finalmente no llegaron a acuerdo y miren las paradojas de la vida. El Centro Deportivo Azul, el complejo del cuadro laico, está de manera adyacente a este recinto que ya cumple 32 años. La Cisterna de 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 la